Hola a todos piperos y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sillón y Pipas y hoy pues vamos a continuar hablando de este segundo episodio del Mandaliano o de Mandalorian. Bien, lo primero que llama la atención de este segundo episodio es que es una duración aún más corta que el primero. Hay que entender que tanto el primero como el segundo es el piloto, por así decirlo, y se partió en dos, 40 minutos para el primero y 30 minutos para el segundo, por lo que tenemos una duración de una hora y 10, 70 minutos, aquí en España usamos mucho esa duración en algunas de nuestras series y bueno, pues aquí han querido sacarlo así, han partido el primer episodio en dos y han sacado dos episodios. La verdad que en ese aspecto, pues bueno, hemos tenido en este segundo episodio menos minutos, pero de una frenética, acción frenética y una cantidad de sucesos que ocurren en este episodio que la verdad es que no desfallece y que bueno, teniendo esa duración un poco más limitada, la verdad es que tampoco se siente como algo escueto y sobre todo se siente como algo muy entretenido. Tenemos aquí que en este segundo episodio, pues la historia sigue escrita por Jon Favreau, no todos los episodios los ha escrito él en su integridad, sino que veremos que va cambiando. Tenemos aquí que ya nos Dave Filoni quien lo dirige esta segunda entrega, sino que la dirige Rick Famuyiwa y la verdad es que bueno, pues le da el mismo empaque, tenemos que es la misma ambientación, continúan los hechos puestos, lo que vimos en el primer episodio. Tenemos como finalmente pues Mandos logra salir de ese pueblo, de ese duelo increíble que tiene en compañía de este droide y como él sobrevive porque decide rescatar a este mini Yoda tan encantador y como él pues va andando de vuelta a la nave, vamos a ver que ese camino ya lo hizo anteriormente pues con el bicho este extraño, pero ahora va a coger al mini Yoda y lo va a acompañar durante este trayecto. Bien, pues tenemos que en esta primera escena él va tranquilamente con mini Yoda y de repente tres guerreros, tras dos anos, pues les emboscan, les atacan y vamos a ver pues como Mandos tiene que desenvolverse, como los despacha y vamos a ver que cuando desintegra a uno de ellos que iba al camino para matar a mini Yoda vemos que la presa ya no es Mandos, sino que van a por este mini Yoda se les cae un rastreador como el que tiene él, o sea, vemos que es un gremio también de cazarrecompensas que va detrás, o sea, que tenemos que, yo lo que entiendo es que la misma gente que le mandó a él a matarlo pues ha vuelto a mandar a otros cazadores de recompensa para cobrarse la vida de mini Yoda vamos a tener una escena muy interesante y es que yo creo que se van dando pistas de que puede ser este mini Yoda, porque en este enfrentamiento con estos tres guerreros pues Mandos recibe una herida, se la está curando de una manera muy rudimentaria y como mini Yoda al verlo intenta curarlo, pues entendemos que es ejerciendo pues el poder de la fuerza Mandos no le deja, le mete dos veces en la cuna esta flotante y vemos que pues no sabemos si de verdad tiene ese poder este mini Yoda o no por ahora comienza una de las escenas más trepidantes, cuando ya finalmente va a llegar a su nave por fin Mandos de repente ve que unas Yaguas, Yaguas que hemos visto pues en la primera peli a Guerra de Galaxias estos Yaguas con su transporte tipiquísimo, es que esto yo creo que es Tatooine o casi igual vemos que estos Yaguas han desmantelado prácticamente la nave de mando con lo que tenemos que mando pues obviamente empieza a disparar tenemos este fusil que tiene, pues vemos que como que tiene balas que pueden desintegrar a la peña o sea es algo alucinante y como empieza a dispararlos, como ellos huyen, él emprende la huida una escena muy trepidante, como se intenta agachar vemos que la especie de Moisés, de cuna flotante de Minijó pues le sigue, le va siguiendo flotando a su velocidad él va más rápido porque se monta en el transporte vamos a ver una escena en el que intenta llegar hasta arriba y cuando finalmente llega hasta arriba los Yaguas le empachan y le tiran abajo vemos que mando queda obviamente pues desfallecido, queda sin conocimiento ha perdido las piezas de su nave, no puede irse en su nave y se queda parado en este planeta por lo que lo único que puede hacer es volver con su amigo, con este Kulil, este Nignolte ahí lleno de prótesis a tope y vamos a ver pues como cuando llega él, le dice la pica al problema, le dice no estás muerto sino que simplemente pues necesitas volver a encontrar las piezas de tu nave dice ¿cómo vamos a negociar con Yaguas? pues vemos que Kulil llega allí, le lleva de nuevo a él y a Minijoda vemos como le lleva a donde están los Yaguas, como los Yaguas le exigen obviamente, primero dice pues nos quedamos con Minijoda, dice no, no, con él no, con mis armas tampoco dice las armas para un mandaloriano es su religión, es imposible de hacerse de ellas ni tampoco por supuesto de su armadura de vesca y vamos a ver pues como le dice, bueno pues queremos el huevo se queda así todo y se queda así el Kulil como diciendo madre mía el huevo y finalmente pues vemos como dentro de esta nave de Yaguas mola porque nunca lo hemos visto tan por dentro o sea, vemos que están ahí en lo que es la sala de mando de esta nave o de este vehículo y vemos pues como es mucho más pequeño, vemos a Mando ahí encogido incluso a Kulil un poco también encogido y vamos que finalmente pues llega a una especie de cueva en donde Mando deja a Minijoda afuera y él se mete dentro para encontrar este huevo que supuestamente cuando le dé este huevo a los Yaguas pues le van a devolver las piezas y él podrá volver a montar su nave e irse de allí vamos a ver un enfrentamiento con la criatura que hay dentro de esta gruta que es como una especie pues de rinoceronte por así decirlo vamos a ver todo lo que viene siendo este western como se llena de barro este enfrentamiento como la armadura de vesca sufre un montón de daños como por momentos dices tú se lo va a cargar este pedazo de mamotreco de animal se lo va a cargar a Mando y finalmente cuando todo parece ser que está perdido tenemos que Minijoda usa la fuerza lo levanta, el animal no se lo cree Mando alucina y logra apuñalarlo en un punto vital entiendo y finalmente gana esta contienda vemos que vuelve a entrar de nuevo a la nave a la gruta consigue este huevo que está lleno de pelo hay de musgo, de barro y de todo y finalmente vuelve de nuevo donde estaban los Yaguas y su amigo Kuil, que no Kuli, Kuil cuando llega allí pues los Yaguas alucinando con el huevo lo abren y se empiezan a comer pues un huevo, sí, es un huevo y ya está se comen el huevo, se ve que es un manjar para ello y le devuelven todas las piezas de la nave y como pues Mando, Kuil y Minijoda vuelven de nuevo a la nave y dice ahora madre mía me voy a tirar aquí la vida para montar esto y le dice Kuil tranquilo yo te ayudo a montarla y si tú me ayudas iremos más rápido así que entre los dos parece que es un periodo de tiempo bastante corto logran montar la nave de nuevo tenemos que Minijoda tras haber ejercido esa cantidad de poder de la fuerza se queda desmayado se queda sin conocimiento y no se despierta prácticamente en todo el episodio hasta el final por lo que vemos también un poco esa sensación de que Mando se preocupa por el chiquillo está ejerciendo un poco de ese padre que nunca tuvo o que no le dejaron tener esa guerra que esas escenas bélicas que vimos en el primer episodio y vamos a ver como finalmente pues Mando monta Minijoda en la nave le da las gracias a su amigo le dice Kuil si quieres vente conmigo me haría falta alguien de tu talento te pagaría perfectamente y él le dice que si se ha retirado de todo esto es porque quiere vivir en este valle tranquilo le da las gracias por haberle devuelto la tranquilidad al valle donde él vive y pese a todo pues quedan como dos grandes amigos Mando es un tío par con palabras apenas habla es él el que dice hablado o sea que vemos que hay una amistad entre ellos dos y como pues cuando ya finalmente la nave sale de este planeta no sabemos hacia dónde va a ir ahora Mando vemos que Minijoda despierta y por lo menos sabemos que esa gran cantidad de fuerza que ha empleado no le ha hecho un daño irreversible y hasta aquí esta mini reseña la verdad es que ahora es cuando termina el episodio y dices tú vale es que acabo de ver juntamos el 1 y el 2 acabo de ver una pues una mini película de Star Wars basada en el Mandaloriano y ahora es cuando dices tú qué va a pasar la verdad es que hay tanta cantidad de teorías en internet mucha gente está diciendo lo que va a pasar que si preguntan que si tal yo siempre que os diga teorías mías obviamente yo esto sale de mi cabeza y nunca voy a decir lo que va a pasar porque es que lo que va a pasar con más gente cierta que en otros porque otros sí que lo miran todo y al final es que te destruyes el ver una ficción o ver cualquier cosa si sabes todo lo que va a pasar porque los rumores y todo lo que circula por internet te acaba jorobando las sorpresas y yo paso lo siento mucho pero yo quiero disfrutarlo así que la teoría ahora me imagino que ahora pues Mando tendrá que ver qué hace con el niño yo no sé si o puede haber dos cosas o que le vaya a pedir explicaciones a quien le contrató a este tío que trabajaba para el imperio ahí medio raro a este médico que también quería usar ahora entendemos que quiera usar el poder de la fuerza de Yoda si este mini Yoda es un clon de Yoda que también puede ser algo por qué no y vamos a ver un poco qué está pasando aquí yo creo que esa puede ser una de las vertientes también puede ser que pida ayuda ya a Gina Caruso a Gina Carano la actriz que bueno pues que tenemos que es una de las grandes protagonistas de la serie pero aún no la hemos visto y vamos a ver como veis desde el día 12 hasta el día 5 han estrenado hasta el día 15 en tres días han estrenado los dos y ahora pasamos al día 22 que ya va a ser un episodio por semana más o menos que va a ser cuando pues publique los siguientes episodios de lo que queda de temporada está gustando está gustando mucho la serie no me extraña ni me está flipando mucho la nueva música rollo western ahí es súper épica y las escenas la verdad es que se respira muy western estamos recuperando todo el lore clásico de Star Wars hay esos yaguas ese por primera vez bueno montarnos dentro de estos vehículos de los yaguas este kuil pues también ha tenido su encanto tenemos aquí este mini yoda que es adorable este nuevo monstruo que es un rinoceronte la nave de mando que también mola mogollón y en fin estamos teniendo un inicio de serie súper prometedor súper bueno para los fans de Star Wars es difícil que no nos guste es difícil porque toca todo lo que queríamos que se tocara con personajes diferentes nuevas tramas que tampoco altera ni tampoco nos importa la cronología de las grandes películas esto se sitúa después del retorno del Jedi y con eso nos vale así que yo creo que Disney Plus está aceptando mucho como volvemos a tener esas escenas post crédito esos con arte conceptuales que vamos a ver en los distintos episodios que me encantan aquí John Favreau sigue escribiendo algo muy bien es un buen showrunner lo está demostrando hemos visto películas como Iron Man y todo y aquí está dando la caña todo está dándolo todo muy contento la verdad es que no os puedo decir otra cosa salvo que muchas ganas de ver como continúa mucha pena también ni que vayan pasando los episodios y esto se vaya acabando sobre todo estos dos los hemos tenido muy rápidos y ahora hay que esperar uno por semana pero bueno parece ser que Disney nos llega aquí Disney Plus nos llega a España para marzo o sea que bien ahora estamos fijando un poco de Sparrow de Jack Sparrow pero vamos yo lo tengo clarísimo en cuanto esto salga aquí en España en Blu-ray me la compro en cuanto tenga Disney Plus aquí para poder tenerlo me la voy a me voy a suscribir del tirón porque la verdad es que empieza la cosa tan bien que es difícil no estar esperanzado con lo que nos pueda venir y hasta aquí esta reseña como veis más corta que la anterior porque ya no hay que explicar tanto quien ve esto es porque ya ha visto el 1 y el 2 así que son epis son reseñas con spoilers espero que nadie se sorprenda a estas alturas si hablo del episodio 2 pues obviamente que voy a hablar del episodio 2 de lo que ha ocurrido en este episodio spoilers a dolor así que vosotros en los comentarios decidme que os está pareciendo esta serie que os está pareciendo la historia los personajes que os ha parecido la trama por donde creéis que pueda evolucionar y como siempre vamos a hablar un poquito mándalo ya en los comentarios si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis darle al like suscribiros al canal si quieres estar al día de todos los vídeos que voy publicando y como no daros mil gracias por verme muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo que la fuerza os acompañe chau